Rosa Parks fue una activista afroamericana y una figura muy importante del movimiento por los derechos civiles, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre del año 1955. Por esa acción acabó siendo llevada a la cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento. Se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles, si bien ya existían precedentes, otra joven mujer, Cuadra Colvin, que había sido arrestada por la misma causa el 2 de marzo del mismo año, el de Irene Morgan 10 años antes, o el de Arawa 71 años antes. Rosa Parks nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos. Tenía ascendencia africana, nativoamericana, escocesa e irlandesa. Estudió en la Escuela Industrial Montgomery Industrial School for Girls, y en el Colegio para Maestros Alabama State Teachers College for Negroes, el que tuvo que abandonar para cuidar a su madre enferma. Cuando terminó sus estudios, contrajó matrimonio con el barbero Bahman Parks. El matrimonio vivió en una época en que la segregación sobre todo de las personas de raza negra tenía una gran importancia. De hecho, la segregación no era solo social, sino que estaba refrendada por las leyes. A partir de 1940, el matrimonio Parks se convirtió en miembro de la Montgomery Voters League, con el objetivo de ayudar a los afroamericanos a poder realizar el examen e inscribirse en las listas electorales. En 1950, Rosa se unió al Movimiento de Derechos Civiles y se empleó como secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, en Montgomery. En respuesta al encarcelamiento de Rosa ocurrido en 1955, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery. Las protestas contra la segregación en los autobuses duraron 382 días. Los autobuses terminaron recibiendo pocos o ningún pasajero y comenzaron a dar déficit, lo que obligó a la autoridad del transporte público a terminar a la práctica de segregación racial en los autobuses. Con este suceso, iniciaron más protestas contra otras prácticas de segregación todavía vigentes. En 1956, la lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery y Alabama llegó finalmente a la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la segregación en el transporte y Parks. Se convirtió en un icono del Movimiento de Derechos Civiles. Se mudó a Detroit a principios de la década de 1960, donde consiguió empleo con el representante afroamericano John Connors, del Partido Demócrata, desde 1965 hasta 1988. Premios y honores. En 1979, la NAACP otorgó a Parks su reconocimiento más alto, la medalla Spindern, y al año siguiente recibió el premio Martin Luther King Jr. En 1983 Rosa Parks fue incluida en el Michigan Women's Hall of Fame, por sus logros en el progreso de los derechos civiles. En 1999, después de una vida de batallar contra el racismo, Parks recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. En la ciudad de Miami, cada autobús tiene un letrero detrás del asiento del conductor que sirve como tributo a Rosa Parks. Es mencionada como el ícono de los derechos civiles que dio lugar a uno de los boicots más importantes en la historia de los Estados Unidos y al surgimiento de Martin Luther King Jr. El 24 de octubre de 2005, a la edad de 92 años, Rosa Parks falleció a consecuencia de un infarto de miocardio en la casa de retiro de Detroit, en la que pasó sus últimos años. Seis días después, los restos de Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor. El 27 de febrero de 2013, en su honor, el presidente Barack Obama inauguró una estatua a tamaño natural, situada en el Salón Nacional de las estatuas en el Capitolio de los Estados Unidos.